Hola, muy buenos días a todos Eternos. Me llamo Jebel y hoy volvemos a Eternal para probar un mazo que, bueno, que he estado diseñando y quería compartir mis primeras partidas con vosotros. Puede que sea un desastre, puede que no funcione muy bien, pero es un mazo que me apetecía construir, me apetecía hacer algo distinto en lugar de ir cogiendo, bueno, varios dos mazos fuertes he enseñado. Y como no tengo planeado mostraros el tier list que saldrá hasta que no empiece la nueva temporada para ver cómo están las cosas, pues de momento tampoco tenía, creo, ningún mazo de los que os mostré en la anterior tier list de los 12. Así que vamos con este mazo de creación propia y a ver qué os parece. Mirad. Es un tempo Elysian, yo os he dicho varias veces que mi arquetipo preferido es el Elysian y concretamente me gusta siempre, o mi preferido es el Elysian Mint Range. Siguiendo esta misma línea he creado un Elysian Mint Range que creo que es más contundente en sus criaturas, que prácticamente no busca nada más que no sea intercambios favorables. ¿En qué consiste? Bueno, contamos con, vamos a ponerlo así, cuatro copias de Copper Conduit porque es una carta extremadamente tempo, extremadamente evalúe. Funciona muy bien porque simplemente es la carta que necesitas en el turno que necesitas, quiere decir, lo que pagues por él es en lo que se va a convertir. Pensad que si pagas 3 es 1-3-3, si pagas 4 es 1-4-4. Y además tiene Overhelm, entonces es una criatura maravillosa y por eso tiene unas cuatro copias, porque se va a convertir en aquello que necesitemos para el turno que necesitamos. Pensad que los mazos tempo se basan en tener una opción, bueno, la opción más fuerte disponible para el turno disponible. Es decir, todas nuestras criaturas veréis que tienen muy buenos valores para el turno en el que se pueden jugar. Sun Warrior tenemos dos copias, por coste 0 es una de 3-3, lo que pasa es que tiene trampa, porque al tener tres puntos de influencia dorados solo puedes jugarlo cuando tienes estos tres puntos, así que normalmente ya sale en el turno 3. Es una carta que no acaba de gustarme mucho, pero está claro que su valor es muy bueno para su coste. Así que vamos a probar qué tal nos funciona, es una de las cartas que quizá podría sustituir. Dos copias de Infinity Hourglass, ¿por qué? Porque dado que en nuestras criaturas en general la idea del mazo es que se supone que van a intercambiar mucho mejor, porque simplemente están hechas para ser muy fuertes para el turno en el que están, el hecho de darles Endurance nos permitirá atacar y bloquear y arrasar al enemigo así a base de fuerza bruta. Iniciado a las areñas simplemente nos va a permitir dar un plus de poder y por uno es un 1-1, con lo cual cumple con el turno en el que podemos tirar. Dos Killers, ¿por qué? Bueno, dos Peritos Instinct, que es para el Killer, ¿por qué dos copias? Porque no me gabían más y porque tener Killer con criaturas que en general sean más fuertes que los del rival nos permitirá hacer intercambios favorables. Volta Venturer, esta la incluido porque es una copia barata, o sea, es una carta muy barata y por dos es 1-2-3, con lo cual te ofrece muy buenos números para el turno en el que está. Storm Lynch, más de lo mismo, con el añadido de que tiene Ambush. Entonces, los que dispongáis de las 4 copias, poned 4 copias Storm Lynch en lugar de Volta Venture. Los que no dispongáis, la Volta Venture es un buen sustituto. Dos cartas de Teleport. Estamos ante un mazo de tiempo, lo que se trata es de arrasar al rival teniendo mejores opciones cada turno. Con lo cual, el Teleport lo que nos da es, como su efecto es que coge una unidad del rival y la pone en su mano, le estás haciendo perder un turno entero. Si él, por ejemplo, se ha gastado 5 puntos de poder en su turno, 5, para invocar a una criatura tirando el Teleport, le deniegas todo un turno y es tiempo que tú ganas. Clock Roach es casi una de las únicas cartas que tiene un valor inicial peor de lo que da por números, pero es que compensa mucho. Tenemos 4 copias. Por 3 son los 2 que tienen eco, con lo cual dan una copia de sí mismas al entrar. Y por cada Clock Roach que tengamos en mano, en el deck, cada Clock Roach gana más uno más uno. Con lo cual, pueden llegar a ser criaturas inmensas. Es un combo muy bueno porque al final, por lo poco que cuestan, van a ser extremadamente tempos. Van a salir copias muy brutas de lo que son los Clock Roach. False Prince. Por 3 es una 5-5, es una de mis cartas preferidas. ¿Qué problema tiene? Que cuando le tienes un hechizo directamente lo conviertes en una rana 1-1. Pero es que es una carta extremadamente de tiempo. Por 3 es una 5-5, son números buenísimos. Si no tiene un hechizo, no lo va a poder denegar. Y si lo tiene, le obligas a gastarle un hechizo, sea el que sea, aquí encima. Y te valdrá la pena simplemente por el hecho de hacerle gastar una carta y además seguirás teniendo una criatura. Con lo cual, para mí es una carta magnífica y que siempre que puedo la incluye en el diseming range. Champion of Wisdom. Por 4 son 3-3 que la mayoría de las veces van a salir con más valor de lo que es. Porque en este turno ya podemos tener sobre todo 4 puntos de tiempo. Y aquí en nuestro mazo nos hemos curado en salud y hemos puesto una gran cantidad de Power de tiempo. Básicamente porque creo que la gran... bueno, casi el 75% del mazo son cartas de tiempo. Manessence Disciple tenemos como carta tech. Por 4 es una 2-2. Que si simplemente lo tiramos como opción de tiempo la convertiremos en una 2-2 más 3-3 porque invocaremos el Suncrawler. Con lo cual, es una 5-5 por coste 4. Es una opción de tiempo buenísima. Pero es que además es una opción tech. ¿Por qué? Porque nos proporcionará deadly si lo necesitamos en forma de un escorpión. O volar si necesitamos pasar por encima de defensas. Con lo cual es una carta buenísima. Sandstorm Titan porque es básicamente el tempo personificado. Por 4 es una 5-6 con Endurance y hace que las unidades voladoras no puedan. Con lo cual, inhabilitas un tipo de carta. Puedes atacar y bloquear el mismo turno y sus números son bestiales. Con lo cual, la opción tempo por definición. Dos copias de Chena y Obelisk. Para dar a nuestras criaturas un plus de poder y arrasar al rival por superioridad de números brutos. No numérica de cantidad de bichos, sino de estadísticas simplemente. Cirzo, una carta que adora. Otra carta extremadamente de tiempo. Por 5-1-6-6. Sus números son brutales. Y básicamente es el gran removal del mazo. Tiene perforación y cada vez que una unidad bloquee o sea bloqueada por Cirzo. Lo transforma en un cerdo 2-2. Con lo cual, aparte de matar la mayoría de unidades. Él puede denegar transformando muchas unidades que tienen grandes habilidades. Como Deadly, como cualquier cosa que os podáis imaginar. Una sacada de la copia de Staff of Stories. Porque es una carta que como tempo no funciona muy bien. Porque te hace perder prácticamente un turno de midrange. En poner una carta que básicamente lo que te da es armadura. Pero si la mantenemos viva y en una mesa ya bastante contundente por nuestra parte. Nos dará la ventaja que necesitamos en forma de robar cartas cada turno. Porque no dejaremos que el rival llegue simplemente por poner criaturas muy fuertes en el campo. Y robando básicamente nos aseguraría victoria. Por eso tenemos una copia. Por 5-1-6-5 el towering de razón lo he incluido como carta barata. Para que la veáis como sustitutiva. Hay mejores opciones. Pero es una magnífica opción. Simplemente por 5-1-6-5 son números muy buenos de tempo. Así que yo lo incluiría si la tenéis. Y la mayoría de vosotros la tendréis por ser común. Al faltar los legendarios podéis poner las 4 copias de esta carta. Por ejemplo. En general cualquier carta con buenos números. Tenga el coste que tenga os va a servir. Lógicamente las legendarias dan un valor añadido. Por sus efectos. Pero si ponéis buenos números que es de lo que se trata. Conseguiréis hacer una versión barata de este mismo mazo que os va a funcionar bastante bien. Predator y carnos ahora por 6-1-6-6 números de tempo buenos. Y la habilidad de killer nos da un plus añadido. Ancynterra son. Por 7-1-8-8 es otra carta que despersonifica el tiempo en sí mismo. Te está dando valor buenísimo porque pagas. Y es invulnerable al daño. Si colocas esto en mesa. Y no tiene maneras de quitárselo encima. Y como tienes tantísimas criaturas buenas en el mazo. Se habrá gastado la mayoría de removals en ellas. La verdad es que es una carta que prácticamente te asegura victoria. Porque el ser invulnerable al daño es demasiado poderoso una vez lo colocas. Shimmer Pack como carta tech también. Básicamente no lo usaremos sobre nuestras unidades. La mayoría de las cuales van a ser más fuertes que lo que te otorga un Shimmer Pack. Si no, sobre las del rival si es necesario luchar contra mazos que sean controleros y tengan criaturas con muy buenas estadísticas. O sobre todo efectos. Aparte es interesante porque si lo colamos en alguno de nuestros criaturas pequeños la mejora. 6 copias de Primal Sigil. Por el hecho de que casi no tenemos cartas de poder azul. Pero es necesario tenerlas por si acaso. Tirar nuestras cartas mixtas. 11 de Time Sigil. Elysian Banner. Set of Wisdom. Y con esto queda explicado el mazo. Vamos a tratar de tener un gran potencial por las estadísticas de nuestras criaturas. No sé si saldrá bien o no porque ya os digo que no he hecho ni un solo ensayo. Me he basado en la idea y la experiencia que tengo de otros mazos que he construido en este y otros juegos. Y a ver que tal funciona. Hasta ahora. Bien, nos enfrentamos a Shorak. La mano que tenemos no está mal. Tenemos turno 1, turno 3, turno 4. El problema es que tenemos dos Set of Wisdom y eso nos interesa. Tendremos que intentar encontrar más power. Vamos a hacer redraw y a ver si sale mejor. Bueno, nos encontramos en el caso contrario. Pero una copia de Cloud Roach de inicio está muy bien. Y la lynch funciona muy bien. Así que vamos a empezar con Set of Wisdom. O no, mejor aún. Vamos a empezar con esta carta. Porque nos da igual que salga vacía de momento. Y ya después entraremos con el Set of Wisdom. Y tendremos el Storm Lynch disponible para bloquear cualquier cosa que tire. Vale, Sanctuary Piest. Parece que va a jugar también con el arquetipo Elysian. O como mínimo tiene el arquetipo tiempo aquí. No lo vamos a tirar. Lo tiraremos si o si en el turno el rival haga lo que haga. Pero me interesa tirarlos de forma sorprendente como bloqueador. Sanctuary Piest se basará en Power. Sí, también es el arquetipo Elysian. Estamos ante un Mirror. Tiramos el Storm Lynch. Bloqueamos. No creo que tenga Power para añadirle nada que pudiera evitar este intercambio positivo para nosotros. Y ahora empezaremos con el baile de Claw Roach. Lo muy bueno que tenemos aquí es que ya tenemos 3 puntos de influencia. Y la mayoría de nuestras cartas nos requieren 3 puntos de influencia. Así que tiramos el Claw Roach. Y el siguiente ya se potencia. Así que perfecto. Vamos a atacar con Storm Lynch. Os digo que no creo que pueda bloquear el daño. Y pese a que haya empezado robando vida, de momento ya lo hemos igualado. O no sé si recordad que tienen Power. Con lo cual cada turno ganará... Cada turno en que tire Power va a ganar vida. Amar al Camel. Curiosa lección. Bueno, seguimos poniendo Power. Y nada, tiraremos esta vez de Claw Roach. Y creo que vamos a atacar con todo. No tiene Power para bloquearnos. Pero no puede matarnos absolutamente a nada. Así que son 4 de daño que... Bueno, en este caso 2 porque ha bloqueado, pero... El intercambio sigue siendo bueno para nosotros. Parece que es un mazo basado en robar mucha vida. Será un mazo de tipo control. Supongo que en el late sacará cosas para que no podamos bajarle. Wistering Wind. Perfecto. Sacamos los Claw Roach. Vamos a empezar a abusar bastante de ellos. Tiremos el primer Claw Roach. Y la Vault Adventure. Nuestra mesa ahora mismo es muy potente. Tendremos que eliminarle esta carta en el momento en que podamos, pero no podemos. Lo que nos interesará será que en el próximo turno nos toque un Power. Para poder tirar al Predator y Carno Saor. Y intercambiarle gracias al killer esta carta. Pensad que esta carta, el efecto que tiene, es que cuando ataca, puede descartarse una carta para sacar una de coste superior de su deck. Y eso es un problema, porque seguramente su combo se basa en esta mecánica. En sacar cartas muy poderosas y ir robando vida para que no lo puedas bajar hasta sacar su combo. Sacrifica otro Whispering Wind para sacar algo de coste superior. Me pregunto que habrá sacado. Copper Conduit no está mal aquí. Se ve una buena tirada. Creo que voy a tirar, sin embargo, por el Terrazón. Incluso por encima del Cloak Roach. Porque el Cloak Roach lo puedo tirar como opción más barata combinándolo con alguna otra criatura. Vamos a atacar con todo. A intentar en la medida de posible bajarlo rápido con nuestro ejército. Pese que, como veis, se está curando un montón. Pero aún así, la mesa en principio es nuestra. Y si no la barre con... No se me ocurre demasiado aquí, porque nuestras criaturas tienen bastante vida. Lo tendría bastante peligroso. No dispondría de Harzul por el tipo de mazo que es, ya que no es un mazo verde. La cosa es el combo que está sacando. Vale, Excavate. ¿Va a sacar la siguiente Whispering Wind? ¿O qué va a sacar? Amber Acolyte. ¿Va a conseguir un punto de Power? Bien, tendríamos que empezar a bajarlo, porque supongo que aquí va a empezar a sacar cosas muy poderosas. Vale, igual sí que tiene Harzul. Vale, cuidado, porque aquí es posible que tenga Harzul. Así que lo que vamos a hacer nosotros va a ser no tirar nada más de momento. Porque si nos vacía con una Harzul, nosotros tenemos que poder llenar la mesa otra vez. Y para ello necesitamos todas estas cartas. Bloquea varias veces. Nosotros pasamos, sin embargo, bastante limpios. Y esperamos. Yo os digo que no pienso tirar nada más. La mesa ya es nuestra. Así que, si él tira un Harzul, tenemos que tener capacidad para volver a tirarla. No para de invocar cosas con coste superior. A lo que descarta. ¿Cristalize? Correcto. Vale. ¿Site of Wisdom? Está bien, porque en el siguiente turno podremos tirar algo contundente. En el siguiente turno podremos entrar. Voy a seguir la misma política. En el siguiente turno podremos entrar con Predator. Aunque ahora él se va a recuperar mucho porque nos ha cristalizado. A mal al camel, ¿vale? No estoy tirando nada simplemente por el miedo a la Harzul. Si él tira una Harzul y nos vacía mesa, aunque no parece por el hecho de que va tirando criaturas, estaremos en problemas. Bien, vamos a lanzar un ataque preventivo. A ver qué intercambios quiere hacer. ¿Vale? Me parece muy interesante la idea de su mazo. Lo que pasa es que ahora mismo las cartas de vida no están muy poderosas. Lo tiene que sustentar después con cartas de control muy contundentes. Es que casi que no voy a tirar nada más. Simplemente por eso, por lo que os digo, por el Harzul. Tengo toda la mesa que quiero. Pero los intercambios forzosamente van a ser favorables para mí. Y si es vacía, tengo que yo poder llenar otra vez mesa. Así que, correcto, Harzul. Lo hemos hecho bien. Ponemos Power. Y aquí creo yo... Vamos a tirar de dos cartas. ¿Por qué? Porque no quiero que las pueda bloquear o cargarse a las dos. Así que vamos a tirar de estas dos cartas. Y a esperar que no tenga un Harzul. Si lo tiene, lo gastaré inmediatamente ahora porque si no va a perder. Correcto. Hemos hecho bien reservándonos. Bien jugado, compañero. Como veis, la presión que hacemos sobre el rival es muy fuerte. Vamos a por otra partida. Bien, nos enfrentamos a Jayman. La mano es bastante mala. Así que vamos a hacer redraw. A ver si conseguimos sobre todo más Power. Con más Power no podemos hacer nuestras combinaciones bien. Bien, esta mano es muchísimo más interesante por el hecho que tenemos el Ball Adventure, el Fall Sprint y a tiro gracias a la combinación de mana. Hay de mana de Power. Pero de hecho, el Power que nos ha titulado es el equivocado. O es el menos interesante de los dos, ya que la mayoría de estas cartas son de Seasile. De Time Seasile, concretamente. Vale, nos enfrentamos a un Feld. Lo más común que sería que fuera Rogue o de Control. Casi prefiero que sea Rogue porque contra el Rogue seguramente podremos lidiar bien. Contra el Control, con sus removals, etc. Quizás tengamos problemas. Vale, se gastó un Suffocate de buenas a primeras. Parece que está bastante aterrado por nuestra amenazante Ball Adventure. Tiramos de False Prints porque el False Prints lo que va a hacer va a ser forzarle a tirar hechizos. Encontra un mazo de control, eso es muy interesante. Vale, vale, es favor, hemos forzado un hechizo bastante débil. Hubiera sido mejor que le hubiéramos forzado algún hechizo más poderoso. Aquí, en lugar de tirar de Sandstorm, vamos a tirar de Copper Conduit porque parece que él está dispuesto a invertir todos los removals que tiene en cada cosa que juguemos. Así que prefiero que los tire ahora, no que los tire cuando salgan nuestras criaturas fuertes. Parece sin duda la clase de control del Fenn por las cartas que ha tirado. Nosotros solo podemos dedicarnos a tirar la mejor carta posible en cada turno. Y el problema es que nos estemos quedando encallados de Power. Vale, parece que es similar a la mía esta carta. Vamos a tirar de Zirso y lógicamente no vamos a atacar. Zirso puede bloquearle perfectamente convirtiéndolo en un cerdo. Y en ese sentido es interesante. Vale, Permafrost. Nos conviene entonces que nos salga el Infinity Hourglass. Vale, vamos a hacerle perder tiempo aquí. Sí, creo que lo que voy a tirar va a ser el Teleport. Más que nada porque ahora... Para evitar que pueda robar en el siguiente turno. De todas formas, vamos a atacar con el Sandstorm. A ver si lo intercambia. Vale, lo va a intercambiar. Nada, nosotros gastamos esto para ponerle la criatura y hacer perder un turno entero. Y esperamos. Y os digo, lo que nos interesa es que nos toque el Hourglass. Otra opción buena es que nos toque un punto más de Power. Tirar el Predator y Carnosaur y eliminarle esa criatura para evitarle que robe. Parece que esto no va a ser posible. Así que vamos a tirar lo siguiente más poderoso que podemos tener que es el Sandstorm. Ahora él va a robar cartas, que es lo que tratábamos de evitar. No nos ha salido ni el Power ni... Ni el Infinite Hourglass. Con lo cual, ahora consigue todos los recursos que necesita, seguramente. Y nosotros, por el contrario, estamos en problemas. Atacamos. Seguramente tendrá dos remunos que necesita. Vamos a tirar el Full Spring simplemente por opción de tiempo. Pero la verdad es que pudiera accionar esto y nos ha destruido. Aparte del hecho evidente de que nos hemos quedado muy estancados de Power. Vale, le vamos a provocar lo mismo, creo yo. Vamos a tirar de... Que podría atacar con los dos. Y ver cómo bloquea él. El problema es el paseo del cementerio. Curioso que nos haya robado un Copper Conduit con sus movimientos. Vamos a atacar con los dos a ver qué bloquea él exactamente. Porque después quizá con el Predator podríamos eliminarlo. Bueno, le bloquea esto. Después lo podríamos eliminar con el Predatory. Pero sería perder muchísimas cartas por tan poco resultado. Aún así lo voy a hacer. Me parece una buena opción. El problema es que como la recita y tendrá muchas mecánicas para hacerlo, estaremos perdidos. Y esperamos. Creo que sinceramente no he tenido otra opción. Este Copper Conduit con la cantidad de mana que tiene un mazo de control. De mana, perdón, de Power que tiene un mazo de control. Básicamente es asegurarle. Pero ya os digo, el gran problema que hemos tenido ha sido el Fembroodcaster. ¿Se gasta un Deathstrike aquí? ¿En serio? ¿En la rana? ¡Guau! Tenemos dos cartas TEC en mano. No podemos hacer demasiado. Necesitamos que nos salgan nuestros chicos grandes. Bueno, sigue robando cartas. La cosa se complica. Diplomatic Seal tiene una cantidad abismal de Power. Lógicamente no le vamos a devolver esa carta. Nosotros se vamos para devolverle alguna criatura fuerte y problemática que pueda tener. Ball Adventure no me parece la opción deseable aquí. Tenemos otras mucho mejores, pero al menos es una opción que podemos jugar en mesa y eso está bien. En principio sacaremos un intercambio favorable de aquí. Quizá después gaste un Bar as Favor. A ver. Seguramente gaste un Bar as Favor. Pone más Power. Me parece bien. Todo lo que gaste es beneficioso para nosotros. Y más en criaturas que ya no nos significan mucho para nosotros. Time Seasile. Seguimos sin tener buenas opciones. Todo lo que esperar. Tenemos tres copias aún de Cirso. Toguin Terrazon. Otro operatorio de Karnasaur. Ancien Terrazon. Tenemos todo lo que necesitamos. El problema es eso. Que más tiempo pase contra un mazo de control, peor para nosotros. Nos hemos quedado sin opciones Tempo. Otra Ball Adventure no es la solución. La ponemos por si le da por gastar algún hechizo removal aquí. Y sigue robando cartas. Se ha robado todo el mazo ya. Sin que de momento le esté dando muy buenos resultados. Parece que ha puesto como demasiadas cartas para conseguir Power. En su composición de mazo. Ahora sí puedes dar por sentado que si... Un Maraisen es buena idea. No estoy seguro si poner Suncrawler como opción más potente. O un Locus para ir atacándole desde arriba. Y ganar Tempo. Me parece que puesto os voy a tirar de Suncrawler. Que es más poderoso. Vamos a atacar aquí. A ver si nos bloquea. Sí que lo hace. Le daremos Killer a esta unidad. Aunque puede que él la vaya a eliminar directamente. Veremos. Veremos si tiene para hacerlo. Y le eliminamos su criatura con el Killer. Tiene alguna carta de Fast Spell en respuesta. Pero no sé cuál será. Aquí sacamos un intercambio favorable. El problema es que nos está machacando en cuanto a potencial de mano. Cinco cartas contra mis cuatro cartas débiles de mano. Y un Teleport es muchísima presión. ¡Guau! ¡Bara! Wizarding Witch. Vale. No es un gran problema por el hecho de que... De que ahora mismo lo que tenemos es débil. Así que casi prefiero que lo tire ahora. El problema es Vara en sí. Vara en sí tenemos que cargarnosla y no va a ser fácil. Tenemos The Champion of Wisdom. Y sí o sí la vamos a intercambiar a Vara. Si no es que se carga directamente... Vale, se la carga. Correcto. No nos interesa con el Teleport devolverle nada. Precisamente porque nos ha tocado un mazo con muchos efectos. Y devolverle solo hará que sea cada vez más fuerte. Ya os digo, nos tenían que haber tocado las criaturas fuertes mucho antes. O el... Infinite Hourglass que nos hubiera solucionado bastantes cosas gracias a la presencia de Cirso. No ha sido así, así que ahora mismo estamos en problemas. La verdad es que nos están tocando bastantes manos Draus. Lo ponemos por poner algo en campo. Estamos a dos turnos de morir. Vale, un turno ahora. Vuelve el Fem Bloodcaster para robar cartas. Tienen un típico mazo control de Fem. Pone Xena Noves. Uf. Bien jugado, compañero. Pues nada, hemos perdido. Creo que... No sé ni si bloquear, de hecho. Porque la verdad es que nos toque lo que nos toque hemos perdido. No tenemos ya opción de remontar. Nuestra opción era el tempo y lo hemos perdido en el momento en que él ha conseguido robar más cartas que nosotros. De otras formas, bien jugado. No me acaba de convencer su lista... Ay, Cirso, si hubiese sabido mucho antes. No me convence mucho su lista porque me parece que ha puesto una cantidad excesiva de power o quizás simplemente ha coincidido que la han tocado todos al mismo tiempo. Pero por otro lado, las cartas que usa son muy buenas y son las que yo también utilizo en mi lista con la inscripción de vara. Que la quité por el tema de que no le había tanto potencial porque es una carta muy lenta. Aunque funciona muy bien. Lo que haremos esto, aunque si está atacando es que tiene lo que requiere. Vale, lo convertimos en un cerdo. Y creo que voy a hacer teleport aquí. No queremos ser dañados más tiempo. Intercambiamos bien aquí. Gracias a Cirso, que es prácticamente la mejor herramienta que tenemos para intercambiar positivamente. Me da igual que vaya silenciando, eso me da lo mismo porque no vamos a recuperar nada. Pero tengo que evitar de toda costa que... Nos haga daño porque si no vamos a perder. De hecho, muy probablemente hayamos perdido de todas formas. Pero bueno, todo el tiempo que pueda mantener lo mantengo. Suffocate, vale. Perfecto, la silencia, ningún problema. Siguiente, Suffocate. Recupera vida para coger más power aún. Aunque de hecho no debería poder, ¿no? Porque tiene la X, no se lo debería haber aplicado. Pero bueno. Y si fuera él, atacaría con todo porque simplemente si yo después no tengo criaturas, no puedo defenderme. Bien, esperamos simplemente. Ah, siguiente permafrost. Bien jugado, compañero. Dejamos pasar, simplemente no vale la pena porque con el daño que suma nos ha ganado. Y sí, sí, el problema ha sido ese, que nuestra opción es una opción de tempo, de midrange. Y la suya es una opción de control. Así que más tiempo pase, puede ir para nosotros. El problema ha sido no poder bloquearle en el momento la carta con la que ha robado dos opciones. A partir de aquí, todo ha sido cuesta arriba para nosotros. Vamos a echar una tercera partida y a ver qué tal nos funciona el mazo. Hasta ahora. Jugamos contra el Tokolosh. Vamos a hacer redraw porque tenemos muy pocas opciones de power. Y vale, sale un poco mejor, pero tampoco os creáis que mucho mejor. Ahora estamos en el caso contrario. Nos están tocando todas las opciones de late justo cuando no las queremos. Vale, Warcry. A ver qué tipo de Warcry será. Nosotros, ahora mismo, con el power que tenemos disponible, no podríamos tirar nada ni a largo plazo. Necesitamos que nos toque más power y criaturas más bajas. Frontwatch Paladin. Vale, primer problema en la cara. Trataremos de aguantar. Nuestra mano es bastante mala para el inicio. Y la suya es la mano perfecta de Warcry de inicio. Así que, en principio, empieza mal para nosotros. Pero, veremos qué se puede hacer. Aquí vamos a tirar simplemente de Champion of Wisdom. Para tener algo con lo que intercambiar. La cosa es que, seguramente, él ya tiene preparadas las cartas que dan más 3 más 3 para poder hacer intercambios positivos. Aunque, solo por si no las tuviera, voy a hacer aquí el bloqueo. La va a tener segura, ¿eh? Porque siempre la llevan. Correcto. Bien, bloquea. Y tira un Minitar Grund. Perfecto. Cloud Roach es una buena tirada aquí. Aunque no la mejor posible. Vale. Tiramos entonces de Cloud Roach, como decíamos. Y a esperar. La verdad es que tiene muy buena mano inicial. Y nosotros, bastante mala. Así que, vamos a ir a hacer lo que podamos. Ha hecho Warcry muchísimas veces. Y... Nosotros vamos a bloquear esto. Solo por bloquear un poco de daño. Pero si no, nos toca más Power y ponemos a Cirso. Estará complicado. Vale, nos toca. Perfecto. Como os digo, vamos a tirar de Cirso. Porque Cirso, al bloquear, lo que va a hacer va a ser transformar sus unidades. Y eso es bastante interesante para nosotros. Porque todas sus unidades se basan en efectos. El problema es que ya ha aplicado un Warcry muy bestia. Y como lo haya puesto en un arma, se va a limpiar a Cirso de un solo golpe. Pero si no... Tenemos una opción. Chromewatch Deserter. Interesante. Chromewatch Deserter es un buen bloqueo para nuestro Cirso. Aquí vamos a tomar... Al siguiente Cirso. Básicamente por el hecho de que... Si no tiene removals, nos garantizará... El poder bloquear y estancar sus Warcrys. Lo bueno es que nosotros tenemos mucha más mano que ellos. Lo malo es que... Vale. De verdad vas a atacar teniendo a Cirso. Tiene a X, con lo cual... Vale, ningún problema. Vamos a bloquear con los dos. Porque primero uno le tiene que quitar el X y el segundo la tiene que matar. Bloquea los dos. Pero conseguimos eliminarlo y eso está bien. Seguimos teniendo a Cirso como opción. Así que está perfecto. Tenemos ahora de Sandstorm Titan. Y a Cirso lo usaremos básicamente para bloquear su carta más poderosa. El Sandstorm Titan nos permitirá, sin embargo, hacer buenos ataques y defensas. Después ya tenemos al Xenonoblis seguramente para reforzarlos. O... Con más Power... Un Maraisen más Clockroach. Disponemos de ese Power, así que... No sabía decir cuál es la mejor opción. Aquí tenemos muy buenas opciones. Xenonoblis que es buena opción. Maraisen nos dará dos criaturas, con lo cual es una magnífica opción también. Vamos a poner Maraisen. Y lo vamos a poner con el Deadly. Simplemente para sacar intercambios positivos contra la mayoría de sus criaturas, excepto con el Arrakhan o Outlaw. Lógicamente no vamos a atacar, porque él tiene el as de ganar, gracias al Chromewatch. Pero en el momento en que nos toque el Infinite Hourglass y que nosotros coloquemos el Xenon, estaremos en una posición muy cómoda contra él. Porque ya hemos bloqueado sus Warcries, básicamente. Aunque parece que es una versión más mid-range y eso me gusta. Yo también tengo una versión mid-range que tengo muchas ganas de enseñaros. Pero como creo que en uno de los últimos vídeos ya os he enseñado una versión barata, aunque barata, del Rakhano, por eso no os la traigo tan seguida. Pero es una versión que funciona muy bien. La verdad es que el Rakhano mid-range es una muy buena opción. Vale, así que empezamos a tirar Cloudroge, conseguiremos una armada muy potente. Así que es lo que vamos a hacer más allá del Xenonoblis. Vamos a alienar primero el campo. Y a ver, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tirándolo todo nos bloquearía a Cirsu, así que no vamos a hacer. Vamos a esperar. Y en el siguiente turno sí que con Xenonoblis vamos a atelar con todo, a no ser que nos toque un punto más de Power que pondríamos a Ancine Terrazone. Vale, Warcry. Está bien, nos elimina a la criatura. Aplica Warcry. El resto de las criaturas no podrá usarlas para aplicarlo. Bien, nos toca Power. Ancine Terrazone o Xenonoblis más Cloudroge. Vamos a tirar de Xenonoblis más Cloudroge. Y sinceramente ahora nuestra armada es básicamente imparable para él. Vamos a atacar con Cirsu. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí, vamos a tirar con Cirsu. Y con el Sandstorm Titan. Aunque los refuerce la habilidad de Cirsu hará que se transformen, si es que les da por bloquearlos. Y aquí sacaremos intercambio favorable igualmente. Vamos a quitar su criatura más fuerte, aunque sea a costa del Sandstorm. Le rompemos su arma. Perdemos a Cirsu. Pero sacaremos, aunque ahora aplique Warcry, intercambios favorables y la mesa será nuestra en principio. Lo bueno de jugar con una opción Tempo es que contra la mayoría de opciones Early, si colocas bien la mesa has ganado. Y el Cloudroge, la combinación de Cloudroge como veis es inmensa para llenar la mesa de criaturas muy potentes. Es una opción Tempo magnífica para utilizar. En ese sentido, menos algunas cartas Tech, nuestro mazo es prácticamente un Azo, en el sentido de que se basa en la acumulación de criaturas para hacer un Warcry. Creo que sinceramente nos interesa el intercambio. Así que vamos a aplicar este intercambio de Cloudroge más Magiessen. Y nos interesa simplemente para ir eliminando opciones. Siguiente Cirsu, pero vamos a tirar... No, vamos a quedarnos a Cirsu simplemente porque tenemos un bloqueador y un atacante al mismo tiempo. Y voy a atacar con... Estas tres cartas porque cualquiera de las otras puede bloquear bien. Y me interesa quitar esta armadura, no sea que se vaya a poner alguna arma contundente. Vale, de aquí se quedaremos el intercambio favorable. En principio la postura... Tenemos una postificación muy cómoda. Tenemos más mano, tenemos la mesa totalmente controlada. Así que en principio... Hemos conseguido el objetivo del mazo, que es imponernos por tiempo y por números. Guerrilla Fighter, interesante. Vale, exhausta a nuestro Cirsu, pero no nos sirve de mucho. Pondremos a Lancia en Terrazon. Y básicamente atacando con todo habríamos vencido. Correcto. Bien jugado, compañero. Bueno, espero que os haya gustado mi tempo Elysian. Quedan muchas cosas por pulirnos, ni por asumir un mazo perfecto. Pero quería compartir mis primeras partidas con vosotros. Y nada, se está acabando la temporada. No me ha dado tiempo a... A jugar apenas y por eso no he intentado hacer el escalado a Master. Lo intentaremos en el... En la próxima temporada. Pensad que en próximos vídeos... Ya dentro de nada vendrán los... Otra vez la Tier List completa. Hablaremos de Tempo, Value y otras cosas en... La guía de Eternal. En el siguiente episodio... Supongo que ya para el fin de semana o para la semana que viene, quizá ya. Y pensad que en el vídeo que suba o los vídeos que suben el fin de semana os pondré una encuesta para que podamos hacer partidas juntos de cara ya a la semana siguiente, acordar algunas fechas. Así que estad atentos al contenido del fin de semana para que entre todos podamos votar las opciones más viables para todos y así poder hacer algunas partidas juntos para hacer el especial 100, que al final casi va a ser el especial 200. Porque la verdad es que está creciendo mucho el canal y me alegro de estar recibiendo todo este apoyo por vuestra parte. Por mi parte nada más, cualquier cosa ya lo sabéis en la caja de comentarios y bueno, nos vemos en próximos vídeos eternos. Adiós.